Bienvenidos al curso 2021-2022 en el IES Reyes Católicos. En este vídeo os queremos mostrar todas las medidas preventivas y organizativas que se han llevado a cabo para hacer de nuestro centro un lugar lo más seguro posible frente al COVID-19. Como medidas generales es obligatorio el uso de mascarilla en todo el centro, tanto en el aula como en las zonas comunes. Dicha mascarilla deberá traer al alumno alumna de casa. También se recomienda traer de casa una botella de agua, pues las fuentes de agua del centro permanecerán cerradas y gel hidroalcohólico. Siempre que sea posible se mantendrá a distancia de seguridad de 1,5 metros y se llevará a cabo la higiene frecuente de manos. Para ello se han distribuido por el centro geles hidroalcohólico papel desechable, líquidos desinfectantes y papeleras con tapa. Las superficies de contacto del mobiliario, superficies de las mesas, ordenador, material compartido, etcétera, deberán desinfectarse por el alumnado antes y después de cada uso. Para ello el profesorado distribuirá en clase papel desechable y líquido desinfectante. Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma natural varias veces al día. Por ello se mantendrán las ventanas abiertas durante el uso del aula, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Además se han adquirido y distribuido por el centro termómetros infrarrojos, alfombrillas con desinfectante y mamparas de protección. Es importante recordarle a nuestro alumnado que el uso incorrecto de la mascarilla, estar sin ella dentro del centro escolar o no mantener la distancia de seguridad cuando se la quite para comer y beber durante el recreo, conllevará un proceso disciplinario para el alumno o alumna que lo incumpla. Se han establecido grupos de convivencia por niveles educativos. Se procurará, en la medida de lo posible, que estos grupos tengan sus aulas de referencia en edificios separados, permaneciendo en ellas el mayor tiempo posible, de forma que este curso es el profesorado el que se cambia de aula en lugar de los alumnos. Además, cada grupo de convivencia tendrá asignada una zona del recreo delimitada y una puerta para la entrada y salida del centro lo más cerca posible de su zona asignada. De manera que se reduce la posibilidad de que alumnos de diferentes grupos de convivencia entren en contacto entre sí, por lo que no estará permitido, que alumnos de un grupo de convivencia accedan a zonas que correspondan a otro grupo diferente. Además, deberán utilizar los aseos correspondientes a su zona. Los grupos de convivencia, así como sus zonas de recreo, aulas y puertas de entrada y salida, se han distribuido de la siguiente forma. Grupo de convivencia 1, alumnado de primero y tercero de ESO. Se ha establecido para ellos preferentemente sus aulas de referencia en el pabellón azul, quedando por ello su zona de recreo alrededor del mismo. Accederán al centro al inicio y fin de la jornada escolar por la puerta grande a la izquierda de la puerta de la entrada principal por la avenida Vivar Tellez. Grupo de convivencia 2, alumnado de primero de bachillerato, segundo de bachillerato y ciclo formativo de peluquería. Sus aulas se ubican en el pabellón rojo, quedando sus zonas de recreo frente al pabellón rojo y frente al gimnasio. Su puerta de acceso al inicio y fin de la jornada escolar corresponde con la puerta grande a la derecha de la puerta de entrada principal. Grupo de convivencia 3, alumnado de segundo, cuarto de ESO y ciclo formativo de guía en el medio natural. Sus aulas estarán ubicadas en el pabellón amarillo para el alumnado de segundo de ESO y en el pabellón verde para el de cuarto. Accederán y saldrán del centro al principio y fin de la jornada escolar por la puerta ubicada frente al centro de salud. Grupo de convivencia 4, alumnado del aula específica. Accederá por la puerta principal. La familia deberá esperar allí a que el profesor o profesora del aula sea quien acompañe al alumnado al aula específica. El horario y lugar de recreo se adaptará de forma flexible a las necesidades del alumnado en cualquier momento según establezcan sus profesoras, evitando la coincidencia física con el resto de los grupos de convivencia. El alumnado de bachillerato nocturno y ESPA accederá al centro por la puerta principal y, en caso necesario, la puerta grande de la izquierda. Respecto al bachillerato nocturno, por la naturaleza de estas enseñanzas es imposible la ubicación de grupos en aulas de referencia determinadas. Sin embargo, el alumnado de ESPA permanecerá siempre en el mismo aula. Para el acceso puntual durante la jornada escolar se utilizará la puerta principal. El alumnado que llegue más tarde de las 8 y media accederá por la puerta principal y permanecerá en conserjería en espera de que sea acompañado por un conserje a su aula correspondiente. El horario del recreo se ha modificado durante la mañana, pasando a ser de 11 y media a 12 y se ha reforzado la cantidad de profesorado responsable del servicio de guardia durante toda la jornada. Dentro del aula, la distribución del alumnado se realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna será la máxima posible. Para evitar que el alumnado se agrupe en conserjería, el servicio de copistería no estará disponible para el alumnado durante este curso, por lo que el alumnado no podrá hacer fotocopias en el centro. Por otro lado, este curso sí se podrán hacer uso de las taquillas asignadas a cada nivel. Para más información, contacta con el AMPA. Este curso, siempre y cuando el nivel de alerta sanitaria se mantenga en nivel 1 o 2, será totalmente presencial en todas las enseñanzas. Solo se plantearía el modelo semipresencial a partir de tercero de la ESO en caso de que la alerta se eleve a nivel 3 o 4. Queremos advertir con relación a las clases telemáticas que se deben respetar los principios de privacidad como cualquier clase presencial. La asistencia a estas es obligatoria y es el alumnado del centro el único destinatario de ellas. Por otro lado, el centro y el profesorado se reservará el derecho de tomar acciones legales en caso de grabación y uso indebido de las imágenes de estas sesiones. Recordamos que tales acciones son constitutivas de delito. Por otro lado, el profesorado podrá grabar las sesiones por cuestiones de seguridad y posibles fines probatorios. No pueden acudir al centro los niños y niñas con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de ella, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado con COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno o alumna tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19, no deberá asistir al centro educativo hasta su valoración médica. Por tanto, deberá mantener a su hijo o hija en casa, contactar con su tutor a través de IPASEN y esperar a que nuestro enfermero escolar de referencia contacte con la familia. Cuando un alumno o alumna inicie síntomas, puestos sean detectados por el personal del centro educativo durante la jornada escolar, se avisará a su familia o tutores legales para que vengan a recogerlo y se llevará a una sala separada preestablecida en la que estará bajo la supervisión de una persona adulta hasta que lleguen sus familiares o tutores. Se avisará a la familia que debe de mantener a su hijo o hija en casa hasta que nuestro enfermero o enfermera escolar se ponga en contacto con ellos, pues será dicho enfermero o enfermera quien valore la necesidad de realizar las pruebas COVID-19 o pedir cita médica. No obstante, en cualquier momento, ante la aparición de síntomas graves o de dificultad respiratoria, se debe contactar con el 112. Es muy importante que la familia comunique al tutor cualquier incidencia relacionada con el COVID-19 que afecte a su hijo, resultados de una prueba COVID, inicio de síntomas compatibles, inicio de cuarentena por contacto estrecho o positivo, etc. Como medio de comunicación con el tutor, se deberá siempre usar y pasen. Si se confirmase algún caso de COVID-19 en el aula y en el centro y siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud pública, algún grupo tuviera que ponerse en cuarentena por ser considerado como contacto estrecho, se procederá a contactar con las familias y o tutores legales para que procedan a recoger a los alumnos o no traerlos a clase, según el caso, e inicie en el periodo de cuarentena. Además, desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. Para favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, nuestro centro adoptará el modelo de flexibilización durante los días 15, 16 y 17 de septiembre. De esta forma, nuestro alumnado asistirá al centro de la siguiente manera. Miércoles 15 de septiembre. De 9 a 11, alumnado de primero de la ESO. De 12 a 2, alumnado de segundo de la ESO. Jueves 16 de septiembre. De 9 a 11, alumnado de tercero de la ESO. De 9 y media a 11 y media, alumnado del aula específica. De 12 a 2, alumnado de cuarto de la ESO, primero de ciclo formativo teco y primero de ciclo formativo de peluquería. Viernes 17 de septiembre. De 9 a 11, alumnado de primero de bachillerato. De 12 a 2, alumnado de segundo de bachillerato, segundo de ciclo formativo de teco y segundo de ciclo formativo de peluquería. Ese día de incorporación flexible, el acceso al centro será por el portón principal. El alumnado se reunirá con su tutor o tutora que le dará la bienvenida al curso, les explicará las novedades e informará sobre hábitos saludables y de prevención frente al COVID-19. Por otro lado, se les informa que el lunes 20 de septiembre todo alumnado seguirá su horario oficial del curso y accederá al centro por las puertas correspondientes a su nivel. Durante los primeros días de clase se informará al alumnado sobre la nueva organización y funcionamiento del centro. Se le proporcionará información relevante sobre el COVID-19 y medidas de prevención e higiene. Además, cada profesor o profesora mostrará cómo acceder a la plataforma virtual de su asignatura, que serán las plataformas oficiales que nos proporciona la Junta de Andalucía. De esta forma, el alumnado aprenderá cómo hacer uso de estas herramientas por si fuera necesario recurrir a la docencia no presencial en algún momento del curso. Durante las primeras semanas de clase, el tutor de cada grupo realizará una reunión de forma telemática con las familias o tutores legales para ampliar la información, resolver posibles dudas y recopilar datos importantes sobre el alumnado de su tutoría, alumnos con patologías que puedan hacerlos más vulnerables, acceso a plataformas telemáticas, etc. Durante este curso, de manera adicional, se limitará el acceso al centro de cualquier persona que no sea estrictamente necesario. Por ello, para las tutorías y reuniones se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Las familias que necesiten acudir al centro por algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono o cualquier otra vía telemática lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vigentes. Se recomendará, cuando sea posible, que las personas que accedan al centro no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables y se limitará el acceso a una sola persona, familia o tutor, salvo casos excepcionales. También se recuerda que la atención al público en secretaría se realizará entre las nueve y media y la una y media, siempre con cita previa solicitada a través de la web del centro. Siempre que sea posible, los trámites administrativos se realizarán usando los medios telemáticos disponibles. Para ello, se ha establecido un mecanismo telemático a través de nuestra web para solicitud de día previa, consultas a secretaría y solicitud de certificados. La recogida de informes, certificados y cheques libros se realizarán a través del punto de recogida de IPASEN o por correo electrónico. Esperamos que este vídeo les haya ayudado a conocer cómo se va a organizar el nuevo curso escolar en nuestro centro y las medidas que se van a tomar para hacerlo lo más seguro posible. Toda la información que se ha transmitido ha sido obtenida del protocolo COVID-19 del centro. Este documento y sus posibles revisiones estarán disponibles para su consulta en el tablón de anuncios y pasen permanentemente, además de pasar a formar parte del plan de centro. No dudéis de que en el centro se está trabajando intensivamente para ofrecer un entorno lo más seguro posible. Vuestra colaboración es imprescindible, por otro lado, para que esto funcione. Muchísimas gracias por vuestra atención. Deseamos que tengamos todos un buen comienzo y un curso lo más normalizado posible. Un fuerte abrazo.